Muy buenas tardes queridos televidentes, como siempre ustedes seguidores de este programa y los que entran como nuevos por diocidencia, no por coincidencia, sino por diocidencia porque hay personas que tienen problemas complicados de salud y no han encontrado los medios de ver alguna mejoría y obviamente cuando ven este programa, si la persona está preparada, pues se dispone para llamar o averiguar o abrir la página web www.sanvicente.com.co a entrar al blog y a mirar los testimonios, a mirar los programas a mirar tantos conceptos de la gente, de la felicidad que expresan cuando llegan aquí a este lugar entonces pues cada día, como siempre lo repito y lo tendré que repetir, mi compromiso crece porque los resultados también crecen y a medida que los resultados crecen, pues mi afán por informar a la gente es mucho mayor Un infarto cerebral por trauma craniocefálico severo no es posible con medios convencionales que se vean los resultados que nosotros podemos mostrar con este paciente, Freddy Eduardo Cantor pero también tenemos, estamos ayudándole a otro paciente de aquí de Pereira, a Carlos Eduardo Marentes que sufrió el accidente cerebrovascular hace 14 años y ya llevamos año y medio creo, yo creo que vamos cerca de año y medio ayudándole con unas terapias aquí y obviamente los resultados no se han hecho esperar podemos mostrarlos, son resultados contundentes, la mejoría es muy importante y eso es lo que cada día me compromete más a llamar la atención, a informar para que la gente pues tenga por lo menos la información si no lo ponen en práctica pues ya es de resorte, ya es de decisión de cada persona pero para mí es de mucha importancia poder informar con bases concretas, con soportes, con testimonios de carne y hueso cuáles son los resultados que estamos observando, verificando, recepcionando permanentemente para que cada quien en la medida de sus posibilidades sea el regalo de venir a este paraíso o por lo menos conseguir el agua, el agua como le digo la consiguen en Arauca, Arauca, la consiguen en Cúcuta la consiguen en Yopalca, Sanare, la consiguen en Bucaramanga, la consiguen en Medellín, la consiguen en Cali la consiguen en Ibagué, la consiguen en Manizales, la consiguen en Armenia, en Puerto Salgar, en La Dorada en varias partes del país y estamos en Cartago, en La Unión y le estamos despachando a muchos hogares que ya han tenido la información, ya han recibido mensajes de parientes o amigos que les han contado cuáles son los resultados que podemos ver con esta agua y entonces pues obviamente en la medida que las personas acceden a poner en práctica la orientación 10 vasos de esta agua diarios, ojalá los dos primeros a las 5 de la mañana que es cuando se activan los ciclos circadianos, pues los resultados en general son muy positivos pero esa es una hora muy acta, muy definitiva para empezar a tomar el agua y porque ese es un momento en cual el organismo, el corazón demanda más catecolaminas, más cortisol y entonces lo va a poder producir en las condiciones adecuadas y ténganlo por seguro una persona que esté tomando mucho medicamento o muy poco, como sea pero que cada medicamento se lo tome con un vaso de esta agua va a ver los resultados y va a evitar de entrada va a estar exento de que tenga un infarto cerebral lo seguiré invitando y le seguiré compartiendo los resultados que todas las semanas vemos con pacientes diferentes en diferentes también partes del país excúlsenme la redundancia los esperamos de nuevo en el programa, a través de la oficina les podemos dar la información en que otras poblaciones de Colombia y quienes en que teléfonos pueden conseguir el agua ya están haciendo un estudio de mercadeo en la costa y seguramente la van a tener en los cinco departamentos de la costa que la necesitan con urgencia muchas gracias por la atención y por seguirnos